Nedo al ver a Bruno babuzando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el donde visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Error en su paz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras siempre es al despertar No se habla de Bruno